... Bueno, estamos aquí en Lugo entrevistando al Padre José Manuel Alfaya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hacerle preguntas sobre diversos temas y comentaremos con él ciertos aspectos de nuestra fe. ¿Y cree que es lo mismo ser agnóstico que ser ateo? Son cosas distintas, ¿no? El agnóstico es más bien el tipo gallego, ¿no? Algo hay, algo hay, ¿no? Pero como no sé lo que es ni quiero complicarme la vida, es decir, afirmo que algo existe, no estoy en contra de él, pero yo a lo mío y él a lo suyo, ¿no? El ateo es aquella persona que, pensando racionalmente, llega a una negación de Dios. Realmente, ateos filosóficos que lleguen a través de un proceso de pensamiento a la negación de Dios, hay muy pocos, porque, como he dicho antes, es muy difícil negar a Dios, si eres objetivo con la realidad que te rodea. Pero, quizás, el drama actual de nuestro tiempo es el ateísmo práctico, ¿no? Cuando la Virgen de Fátima anuncia que si Rusia no es consagrada a su inmaculado corazón, el comunismo se extenderá sus errores a todo el mundo, es este ateísmo práctico, ¿no? El principio comunista no es un principio, el primer principio comunista no es un principio, vamos a decir, económico ni social, es un principio teológico, Dios no existe, ¿no? El comunismo es ateo, pero es un ateo pragmático. Dios no existe, pero yo no me da igual que exista o no exista, yo estoy haciendo mi vida, ¿no? Y es el error, ¿no?, de nuestro tiempo actual, ¿no? La mayoría de las personas se manifiestan ateas, pero no por un proceso racional, de hecho, se niegan a dialogar, son incapaces de entablar un diálogo racional, ¿no?, con una persona creyente, porque simplemente les es más cómodo, porque les es más práctico, porque están más a gusto así y pueden hacer lo que quieren y les dé la gana y no tienen ninguna autoridad que les diga lo que tienen que hacer o a la que deban rendir cuentas. ¡Hasta pronto!